Muchas gracias amigos, continuamos aquí en Entre Nos y en esta ocasión nos acompaña una belleza de cantante, persona y totalmente puertorriqueña, ella se llama Tatiana Liari, bienvenida a Entre Nos y Telemundo Orlando. Gracias, gracias Gaby por la oportunidad. Claro que sí, Tatiana, estás aquí esta tarde con nosotros debido a que es un talento local en pleno crecimiento. Desde los 11 años de edad dijiste que empezaste a cantar, cuéntame acerca de tu biografía personal. Ok, bueno, realmente tenía como 10 años cuando descubrí que tenía el talento, no sé si te acuerdas de Millie Corredger, era mi cantante favorita y ella en esos tiempos, cuando era más pequeña, ella sacó un CD que yo creo que fue, no me acuerdo el año, pero hizo las olimpiadas, no sé si te acuerdas de Puerto Rico, y ella sacó un CD que era con dos canciones, era una canción de ella cantándola y la otra canción era La Pista, entonces pues yo quería ese CD, yo quería ese CD, yo, mami, por favor, cómprame este CD, hasta que por fin ella dijo, ok, vamos a regalártelo. Eso me lo regaló, entonces de ahí la empecé a cantar, me la aprendí y después de eso mi mamá dijo, wow, eso ella sí tiene el talento, así que vamos a sacarlo a seguir para adelante. Y así fue que entonces cantaba en graduaciones y tuve la oportunidad de cantar en La Fortaleza también. Y precisamente aquí en Orlando Tatiana ha explorado diferentes escenarios locales en diferentes discotecas, tanto en Orlando, Tampa y en todo Florida, no tan solo cantando canciones de otros artistas, sino también música propia, eres compositora también, temas como No te vas, ¿cómo me pides? ¿Cómo me pides? Más adelante va a salir más y más y así poquito a poco lo que es la discografía de Tatiana Diaz. En escenas que estamos viendo en pantalla vemos el video No te vas, ese video lo grabaste prácticamente hace menos de un año aquí en Orlando, cuéntame acerca de esa producción de ese video y por qué también en las críticas invade mucho lo que es la violencia. Exactamente. Bueno, la canción no te vas, si te das cuenta es una canción bastante, ¿cómo se dice? Es bien fuerte, porque la canción se trata de las etapas de la mujer cuando se es infiel, cuando lees infiel a la mujer. Lo primero que tú quieres hacer cuando alguien te es infiel es cogerlo por el cuello, ¿verdad? Explota, explota. Exactamente. Literalmente eso no se va a hacer cuando ya tú entras en cabeza y dices, no, no, espérate, ok, me fuiste infiel, vamos a ver cuál es la segunda etapa. Y ya si te das cuenta lo último de la canción, ella ya está más sufrida. Tatiana Diaz está más, ok, ahora vamos a pensar las cosas, no es justo que después de tanto tiempo que yo he trabajado esta relación, venga alguien de la nada y me quite obviamente lo que es mío ante Dios si es el matrimonio. Y la canción es fuerte para mí y el video tenía que ser tan fuerte como la canción, eso es lo que yo pensé. Y ahí me reuní con el director Adalberto Martínez, que es un gran amigo, tremendo director, nos sentamos y sacamos lo que es el concepto del video. Se tenía que hacer fuerte porque la canción era fuerte, realmente sí tuve mis críticas. No pueden tomar el video literalmente porque obviamente es lo que es el pensamiento que tiene la persona cuando se le es infiel, no realmente es lo que uno vaya a hacer. Bueno, ya pudieron observar mientras ella describía lo que era el video como tal, parte de las escenas que se grabó en ese video y el behind the scenes donde aparece esa escena de violencia. Así que el público será el que dará la crítica final. Tatiana, muchas gracias por estar con nosotros en Entre Nos, en Telemundo Orlando, tus puertas siempre estarán abiertas, mucho éxito en tu carrera que aún inicia, tienes un potencial increíble, así que lo vas a seguir haciendo en Orlando y el talento, esperamos que te siga apoyando como tal. ¿Alguna, un mensaje a esas personas que quieran seguir tu camino en el mundo de la música? Sabemos que es un campo bien difícil de entrar, pero todo es posible, así que adelante. Exacto, no, claro que sí, este, quiero decirles que no es fácil, este camino no es fácil, pero si se tiene mucha determinación y mucha fe, y mucha fe, papito Dios por supuesto, lo van a lograr, nunca se rindan, también quería recordarles que pueden conseguir mi música por iTunes y si necesitan alguna cosa, quieran ver el video o lo que está ocurriendo aquí con Tatiana Eliari, que va a hacer muchas cosas, pueden ir a www.tatianaliari.com. Así que espero su apoyo, un beso, un saludo bien grande. Tatiana Eliari aquí con nosotros en Entrenos por Telemundo Orlando, seguimos con más, no te retires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!